Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Rasilla, se acaba el combate, se acaba el combate, se acaba, dice que enojo la cabeza, dice que enojo la cabeza, se acaba, Aitor acaba de revalir al título, y revalir al título, Aitor Nieto, campeón de España, por tercera vez, en directo, al quinto asalto, Rasilla ya no puede más, y Aitor Nieto, ahí lo tienen, tercer cinturón de campeón de España, y ahora nos vamos al europeo, Alejandro, ahora sí se puede decir. Pues ahí está, Aitor Nieto, verificado, Borriga, Borja, que espectacular, ahora esperábamos un KO, pero llegó. Yo esperaba, ahora me esperaba desde el límite, porque Aitor estaba más fuerte que el vinagre, que estaba en un estado de gracia en su momento, donde, está demostrando que el boteo está hecho para él, él y el boteo son uno, y hoy lo ha demostrado, ha derrotado a un boteador que solo ha vencido antes del límite en dos ocasiones, y él lo ha hecho, obligándole a decir que no, que no quería continuar, y este es Aitor, este es el diamante, y es el nuevo campeón de España. Pues Aitor Nieto, campeón de España, lo hemos contado en directo, 11 puntos de ganar, de la noche, se caía Rasilla, pesaba Lona por tercera vez, y se acabó el combate, pide perdón Rasilla. Están bien violados, pero es que Aitor Nieto, es mucho Aitor Nieto, Alejandro, es mucho Aitor Nieto, Aitor Nieto, es mucho Aitor Nieto. Y ahora Dani, pues al europeo, ¿no? Ahora el europeo, ¿no? Pues sí, a ver, en principio Aitor Nieto tiene ya pactada la pelea por el título de Unión Europea contra Métel Mosaudi, el coaspirante al título europea que dejó vacante Ferino quinto, pero veremos lo que pasa ese 15 de noviembre. Ahora disfrutar la victoria, quien ha de revalir al título, así, en casa del rival, con la vía rápida, y demostrando que Aitoria está en España, el mundo, está en España, el panagado papilístico. Pues al torno de amante Nieto, consigue esa gran victoria por KO en el quinto asalto, no hizo falta llegar a los pies, se va a hacer ahora oficial con el Sticky, vamos a escucharlo, con el momento exacto en el que se proclama el campeón de España por primera vez. ¡Vamos a dejar al picket! ¡Vamos a dejar al picket! ¡Hua! ¡Vamos a dejar al picket! ¡Me encanta! Pues ahí estaba siempre quieto, volvemos hasta que se ve el discrún que Raúl y como ahora se convirtió a Aitoria. Será nuevamente a Daniel La Flora Masina y al jugador que mete es para nuevamente al jugador Petro Montes Riegos. Bien. Y ahora si voy a estar, pues sí. A ver si voy a dejar el speaker de la palabra para que podamos despedirnos. La entrega del alcalde, Diego, y la exposición del título de campeón de España nuevamente a regalar su título que va a hacer entrega el supervisor de la prensa de la nación española de museo, Don Jolete. ¡Alema a los campeones! ¡Jolete! 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 Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Quiero que le deis un grandísimo aplauso a la guerra silla, que es un gran campeón. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. A los que no han quedado muertos, nosotras somos una pica que fue muy orgulloso de toda la tarde que ha ocurrido hoy a la vez. Muchas gracias a todos. Pues ahí está Héctor Nieto, el campeón de España, Walter, dedicándole al público la victoria. El cuadrilátero lleno de gente. Lleno de gente y vamos a ver que Miguel Miguel Gutiérrez. Está subiendo al cuadrilátero, a ver si se acerca un poco a Héctor Nieto y podemos entrevistarlo. Vamos a ver qué nos cuenta Miguel Miguel. En el mismo ring. Borja, por favor, Borja. Un minuto, por favor, estamos en este. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Has visto el combate? Bien, bien. Hemos encontrado un Brasil diferente, pero bueno, hemos entrenado muy duro. Héctor está mucho más fuerte y... y ahora no ha podido ser yo. Está imparable, ¿no? Sí, está imparable. Estamos trabajando para metas más altas y bueno, la verdad que es un trabajo bastante duro. Eh... Mirad, si vamos a intercalar a Héctor, que estamos en directo un segundo. ¡Amen, pues! Se ruego, chicas. ¿Qué fue? ¿Vale? Si no, cobro, bicho. Estamos terminando por todos los días. El entrenador de Héctor Nieto. Feliz de chaval. La foto es espectacular aquí en el cuadrilátero. Borja, Héctor Nieto. De hecho el mismo que es un pan. Abriluchita foto de la familia. Y vamos a la copa. Y terminando, un viernes de estudio. Estaba a entrevistar. Me están viendo. O sea... No sé, un tiroso. Eh... Hace algo que ya se ha ido a ver por abajo, pero se quedó aquí Alejandro Pereira. Y para saber si mi carrera va a entrevistar a... Ahí dormiendo, si viene de Managora por aquí. Así que damos paso a mi tán. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, hombre. ¿Cómo te viste? No, muy contento. Estuve muy preparado. Ya te digo... Era casi imposible que... O sea... Que éramos... Que éramos un combate malo. Porque bueno... Estuve entrenando muy duro. Bueno... De dieta estuvo bien todo. 18 semanas de dieta. 10 pesos altos. Estoy muy contento. Y bueno... Y se lo dedico a todos estos... La gente que me apoya. Y bueno... Ahora... Esperemos hacer el europeo para noviembre. La verdad que se te va imparable. Eh... Bueno... La verdad que... Es que no paro de entrenar. No tengo descanso. Y... Bien. Bueno... Esperamos seguir mejorando. Y... Y ver fallos a lo mejor. Yo... Cuando llego a casa. Veo el vídeo de los combates. Y entonces lo que hago es mirar fallos. Pues intento corregirlo. Para que no vuelva a suceder. ¿Qué afición tienes? 15 de noviembre en Francia. En Francia. Allí. Muchas gracias a todos. Vea. Muchas gracias a todos. Pues aquí teníamos a... Al... Tercera vez campeón de España. Al Tornieto. Un grande. Se lo puedo decir. No iba la madre que lo parió. Pues ahí está. Al Tornieto. Son los únicos que seguimos. Todos los únicos que tenemos. Ahí está. Tornieto. Y comienzan a los puentes. El campeón de España. De penales. De leches. 5 a Santos. Y tan tranquilo. Alejandro. Nos vamos a ver. Onten… 22 de milono. Tién. musste sodium. Va. Esa es. Que plato. Encarn guy. Gracias.